Hola amigos, tristeza. Si me preguntáis qué transmitía Leticia esta mañana en el acto de la Pascua Militar, os diría una profunda, abrumadora, irresistible, evidentísima tristeza. Desde el momento en que han llegado a la plaza que está frente al Palacio Real, la Plaza de la Almudena, ella iba vestida de una forma sobria, diría un punto quizá descuidado si nos atenemos a otros atuendos que ha llevado otros años. Llevaba una capa con el cuello de piel, por cierto de piel sintética, porque yo lo pregunté en Carolina Herrera y me dijeron que era piel sintética. La he llevado varias veces, o sea que no era de estreno. Y debajo llevaba, que luego lo vimos en el Palacio Real, debajo llevaba una blusa anodina, por decirlo de alguna manera, de color gris, una falda negra larga, no llevaba ninguna joya, ningún adorno, el pelo recogido en una cola, en una cola muy informal, como nos podemos hacer todas las mujeres en casa. Iba maquillada, bastante maquillada, esto sí que es verdad, pero no podía, el maquillaje no podía borrar esa expresión, diré, algo envejecida, la verdad, la he visto la cara muy delgada, creo que se ha adelgazado mucho, las facciones afiladas, bueno, la he visto muy cambiada, los pómulos hundidos, la barbilla, o sea, los rasgos resaltados, que es lo que nos pasa a las personas delgadas cuando nos adelgazamos todavía más. Y luego en la plaza, bueno, en el momento en que vosotros sabéis que la Pascua Militar es el Día de las Fuerzas Armadas, el rey es el jefe del ejército, es una ceremonia que se realiza desde hace muchos años, desde Carlos III concretamente, y es una fecha ineludible, no veíamos a los reyes desde el día del cumpleaños de Elena, ese día de las risas falsas, ese día de esa escenografía que no engañó a nadie, la verdad, y teníamos curiosidad, teníamos curiosidad por verlos, por verla ella concretamente, se nos ha hablado estos días bastante de este acto, pero siempre resaltando el papel de Eleonor, en todo momento se decía en las comunicaciones oficiales, por primera vez va a ir la princesa de Asturias, los reyes y la princesa de Asturias, se remarcaba cada vez que se hablaba de los reyes, se decía la princesa de Asturias, haciendo hincapié en que en estos momentos prácticamente la monarquía descansa en la figura, en los frágiles hombros de una chica de 18 años, yo no sé si será una responsabilidad excesiva para los pocos años que tiene, y la verdad es que teníamos curiosidad por verla, porque además los ataques del excuñado de Letizia han continuado, ha continuado poniendo mensajes en las redes, ha anunciado varios actos futuros que tendrán lugar este año, y la verdad es que se nota que esto ha ido dominando lo que ha pasado, lo que pasa en el interior de esta mujer que reina, pero no deja de ser una mujer como todas nosotras. Pero creo que lo más evidente ha sido, es un poco una crónica, vuelo a pluma, por eso me veréis que vacilo alguna vez, perdonadme, quizá no estoy tan segura como otras veces, pero es un poco todo impresiones, impresiones que acabo de tener ahora, he visto todos los vídeos con mucho detalle, parándolo en los momentos decisivos, y desde luego en la ceremonia, cuando estaban en el exterior, cuando estaban en la plaza, Letizia se intentaba mantener todo el rato en segundo plano, incluso se acercaba a saludar a la gente, pero retrocedía para que fuera su marido y su hija los que estuvieron en primer plano, no estaba sonriente, bajó del coche, ya que siempre baja con este aire de segura de sí misma, pues realmente este no era el caso, estaba seria, estaba con un perfil absolutamente bajo, pero luego todo se ha evidenciado, la verdad, cuando han entrado en el Palacio Real. Primero ha habido un besamanos, han hecho un besamanos con 200 personas, 200 personas invitadas a este acto, las cámaras se enfocaban únicamente desde el lado de Leonor, o sea que realmente era muy difícil ver a Letizia, solamente veías la mano que salía así de Letizia, un brazo con la manga de esa de seda color gris de la blusa, no se veía absolutamente nada más, todo el rato se enfocaba a Leonor, Leonor tenía que ser la protagonista del acto de hoy, y luego en la hora de los discursos ha sido creo que el momento más evidente, la forma en que se ha manifestado Letizia. Ha estado sentada triste todo el rato, con la mirada baja, jugueteando a veces con su bolso, cuando Felipe ha hecho su discurso tenía una sonrisa absolutamente triste, antes de Felipe ha hablado Margarita Robles, Margarita Robles ha dicho, ha hecho un elogio, vamos, ha hablado de las fuerzas armadas, del trabajo de los soldados españoles en todo el mundo, en Ucrania y en diferentes lugares donde hay guerras o conflictos, y luego de una forma absolutamente inusual ha dicho, permítame la reina, permítame que me dirija la reina, quiero agradecer muy especialmente a su majestad la reina, su diaria entrega y su voluntad de servicio. Entonces ella ha bajado los ojos, Letizia en este momento, yo creo que ya debía saber que había algún elogio a su persona, los ojos se le han puesto brillantes, yo creo que tenía los ojos llenos de lágrimas, ha bajado los ojos, pero a mí lo que me ha sorprendido ha sido la actitud de Felipe, que no le ha mirado con complicidad en ningún momento, se ha puesto a mirar hacia otro lado totalmente distanciándose de las palabras de Margarita Robles, me ha parecido la verdad muy evidente, y a partir de ahí yo pienso, me la estoy jugando un poco la verdad, pero es que a la vista, vista lo que he visto, yo creo que el matrimonio de Felipe y Letizia está tocado, estos últimos acontecimientos le están pasando a factura, porque toda esa complicidad que he visto en otras ocasiones en los dos, hoy estaban ausentes absolutamente. La heredera, la princesa de Asturias, ha interactuado mucho con su padre, también con su madre, también es cierto, pero Letizia y Felipe yo no he visto absolutamente ninguna mirada entre ellos, ella estaba con la cabeza baja todo el rato, estaba, ya os digo, con una actitud absolutamente apesadumbrada, yo creo que necesitada de que su marido le dijera algo, él desde luego no lo ha hecho de forma expresa, o sea que yo pienso que las relaciones entre los dos, vamos, están pasando por un bache tremendo, que no sé si se solventará o no se solventará, o simplemente una crisis matrimonial. El discurso de Felipe también ha sido muy expresivo, ha pasado, vamos, era un discurso castrense dirigido a las Fuerzas Armadas, pero ha remarcado que este año se iban a cumplir varios aniversarios, y bueno, creo que el aniversario más importante es que se cumplen 20 años de su boda, de la boda de los reyes, no lo ha mencionado en ningún momento, ha mencionado un acto a la que asiste la reina, dijo, bueno, la reina también asistió a un acto castrense en tal lugar, es la única referencia que ha hecho, pero también he echado a faltar, también me he dado cuenta de esta grieta en el matrimonio, cuando él ha acabado su discurso, ella siempre le dirigía una mirada de complicidad, o sea, como diciéndole muy bien, muy bien, en esta ocasión no se han mirado en absoluto, él ha mirado hacia un lado y ella ha mirado hacia otro, y luego se han ido juntos, bueno, evidentemente iban desfilando juntos mientras se iban, pero en ningún momento ha habido intercambio de miradas, de palabras, de gestos, absolutamente nada, la actitud de Felipe hacia su mujer ha sido absolutamente gélida, y la actitud de la reina ha sido dolorida, triste, apesadumbrada, creo que la actitud era diciendo, no me gustaría estar aquí, pero no tengo más remedio que estar, creo que está pasando una crisis fuerte en el matrimonio de los reyes, lo digo sinceramente, hasta hoy no lo creía, pero hoy sí que lo creo, y creo que la reina también está pasando por un momento muy difícil, y de ahí también ese insólito apoyo de Margarita Robles, totalmente inusual y que no se había dado hasta ahora. El día 9 la reina tiene un acto, tiene un acto importante, para mí, al menos yo creo que es importante, es la visita a un centro donde se reisertan mujeres que vienen de la prostitución, este tipo de actos es el que a mí me gusta que haga la reina, no podemos perder yo creo este potencial, Leticia pues es una reina del siglo XXI, habrá tenido sus momentos de debilidad, sus defectos que afectan a su matrimonio evidentemente, pero yo creo que como reina estos actos que hace, no me imagino a otra reina haciendo este tipo de actos, y pienso que, no sé, no quiero darle ningún consejo, tampoco quiero que luego me envíéis mensajes diciéndome que la estoy defendiendo, que no hago otra cosa que lavar su imagen, que la estoy defendiendo, eso no es cierto, porque la única persona, bueno, hay periodistas que han hablado de esta problemática de Leticia, pero bueno, yo pienso que he visto siempre sus luces y sus sombras, y creo que las he reflejado así, pero yo creo que, bueno, es una mujer que está sufriendo, y pues a mí me da pena que queréis que os diga, o sea, no lo puedo decir de otra manera, no es interés, no me ha comprado, o sea, por favor, dejar de decir estas cosas que me duelen, y que creo que es una falta de respeto, me duelen y me molestan, no tendrían que hacerlo, mi hijo siempre me dice, pero con la cantidad de cariño, y de la gente que te quiere, y de los mensajes bonitos, porque tienes que pensar en esto, pero es cierto que te duelen este tipo de reproches, reproches, yo rogaría que no los hicierais, porque trato de ser una periodista independiente, trabajo en varios sitios, trabajo aquí, tengo mi canal de YouTube, trabajo en la revista Lecturas, trabajo en Onda Cero, trabajo en Televisión Español, en Televisión Catalana, trabajo también escribiendo mis libros, y en todas partes, en todos los sitios donde trabajo, me quiero comportar de una forma honesta, y creo que hasta ahora lo he conseguido. Bueno, os quería dejar estas últimas impresiones del acto de los Reyes de hoy, os dejo con una sensación un tanto agridulce, porque me he sentido impresionada por la actitud de la Reina, lo he visto todo claramente, yo no creo que ella tuviera ninguna intención de disimular, yo quiero creer que ella quería que supiéramos el momento difícil que está pasando, y bueno, espero que os haya interesado este vídeo de hoy. Os envío un beso enorme, os quiero mucho, ya lo sabéis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!